qué hora chicos cómo están en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo reparar el humidificador cuando deja de funcionar yo te invito a que te quieres saber este vídeo yo soy mike jarocho comenzamos ok chicos pues básicamente es súper fácil lo que vamos a hacer vamos a quitar esta parte de aquí arriba yo me encontré con muchos comentarios donde me decían es que si hace la parte del humo por decirlo aquí o el vapor pero no lo avienta si se dan cuenta si se dan cuenta el humidificador trae esta parte de aquí que es donde hace la función del vapor y aquí hay un pequeño ventilador por eso está abierto la mayoría de las personas cometen el error que cuando están llenando el humidificador en vez de echar el agua en esta una parte central que no caiga en el ventilador pues a veces se equivocan de orificio y terminan echándolo en el ventilador entonces qué pasa si cae aquí adentro o cae de este de este lado por la parte de aquí afuera los circuitos y todo lo que compone la parte eléctrica llegan a ser un poquito de corto porque tiene agua entonces lo que tenemos que hacer aquí básicamente es vamos a quitar estas pequeñas almohadillas que ustedes ven aquí si con mucho cuidado solamente tienen este en resistol si vamos a despegar las porque ahí se encuentran los tornillos si alcanzan a ver aquí está el ventilador y ahorita les voy a mostrar que por ejemplo yo le he hecho agua y empieza a humedificar pero el ventilador no avienta miren vamos a conectarlo lo conectamos de aquí se baja tantito la salud porque tenemos varias cosas conectadas bueno ahí vamos a encenderlo en esta parte ahorita como no tiene agua no va a empezar el proceso pero si se dan cuenta a que el ventilador no gira aquí el ventilador no está girando vamos a ponerlo vamos a empezar aquí miren ahí ahí ya está haciendo su proceso ahí está haciendo su proceso de bueno vamos a apagar esto para que lo vean mejor ahí ya estaba haciendo su proceso con el agua sí pero volvemos acá el ventilador no está girando si no está girando y por lo tanto no va a aventar el agua entonces esto pasa como les comento yo es porque está haciendo un pequeño corto bueno si ustedes por algún error llegan a echar o a vertir agua en esta parte y mojan el ventilador muy posiblemente les vaya a ser un pequeño corto aquí no va a pasar la energía y eso va a provocar que saque el humo pero que no que genere el humo o el vapor pero que no lo saque por la rejilla porque este no va a estar el ventilador básicamente el ventilador es el que provoca que ese vapor que se genera aquí salga por esta parte de acá entonces ya aquí ya les enseñe yo les recomiendo que con mucho cuidado saquen estas partes todas estas partes las traten de secar lo más cuidadosamente posible lo pongan en el sol vamos a conectar si ustedes tienen esas maquinitas maquinitas que son compresoras de aire lo pueden secar con eso igual recomiendo que lo sequen en el sol por cualquier cosa que quede húmedo y aquí lo vamos a activar van a ver que ya está funcionando el ventilador como les comentaba yo se va a apagar porque acá no está humificando no está haciendo su función y si es muy importante que respeten el límite que viene marcado en el traste si ustedes echan de más no sé por qué pero esto ya deja de hacer su función entonces ahorita vamos a regresar todas las piezas a su lugar vamos a atornillar y les voy a mostrar que ya va a funcionar ok chicos pues aquí vamos a comenzar a llenar con mucho cuidado vamos a hacer el grifo para acá sí y vamos a abrir la llave muy cuidadoso ahí tiene que caer el agua y ahí también tiene que caer el líquido gente y como les comento hay que respetar el límite de agua que nos marca aquí vamos a llenarlo un poquito más le hace falta un poquito más de agua ya con eso y ya ahí estamos respetando el límite de agua ok chicos pues ya ahí vertimos el agua vamos a cerrarlo nuevamente y ya vamos a conectarlo ahorita se nos vuelve la luz ahorita que lo echemos a andar ahí aprendimos la luz y aquí lo que acabamos de hacer ya está el proceso voy a apagar tantito esto para que ustedes puedan ver vean ahí está funcionando nuevamente pero sin necesidad de que le haya yo echado el aromatizante porque al fin y al cabo es agua está las dos partes están haciendo su función la que humidifica que genera el vapor y el ventilador que es el que hace que salga por la parte de aquí y nos de este efecto tipo de flama gente bueno chicos si les gustó el vídeo y les sirve no olviden compartirlo suscribirse y déjenme sus comentarios yo soy mike harocho nos vemos en un próximo vídeo adiós y